12.30 minutos, es hora de informarnos con todo lo que está pasando en Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta es la emisión de Redma Noticias del mediodía. Hay muchas informaciones, el ministro de defensa, Diego Molano, confirmó que un grupo especializado de investigación dio con el paradero de alias Matamba, que además fue abatido en medio de un combate. El narcotraficante que se había fugado, recordemos de la picota, fue ubicado en una casa en zona rural del departamento de Santander. Esta era la vivienda en la que se escondía Juan Larrison Castro alias Matamba, ubicada en zona rural del municipio Bolívar de Santander, en límites con Boyacá. La vivienda había sido interceptada días atrás por la policía. Con comodidades básicas, Matamba permaneció en este lugar después de haber escapado de la cárcel La Picota de Bogotá a finales del pasado mes de marzo. Hoy en la madrugada, las autoridades dieron luz verde para hacer el operativo después de confirmar que, en efecto, Matamba permanecía en esta casa. Abatido en combate, Juan Larrison Castro Estupiñán alias Matamba, en jurisdicción del municipio de Bolívar Santander, luego de que este delincuente se había fugado de la penitenciaría La Picota el pasado 18 de marzo de este año. Y es que tras la fuga de este narco, mano derecha de alias Otoniel y líder de la banda La Cordillera, se dio de inmediato la destitución no solo del director de la cárcel La Picota, sino del director del INPEC. Solo restaba una semana para que Matamba se presentara ante la fiscalía, en donde al parecer revelaría el presunto vínculo del Clan del Golfo con el excomandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero. Sin embargo, el escape cinematográfico con ayuda de guardas del INPEC lo impidió. Desde el día que huyó de La Picota, Matamba se fue rumbo a Santander, quizás con la convicción de encontrar allí aliados del Clan del Golfo, y al parecer fue así. La casa en la que fue encontrado lo revela. Matamba fue uno de los delincuentes más temidos del Clan del Golfo en el suroccidente del país. Fue conocido por controlar centros de producción de clorhidrato de cocaína, cobrar impuestos a los comerciantes y también acusado de diversos homicidios. Justamente el presidente Iván Duque acabó de hablar sobre este operativo donde cayó alias Matamba. Afirmó que era un triunfo del Estado colombiano. Hoy fue dado de baja cuando intentó además agredir a la fuerza pública, atacarla. Entonces murió en ese combate. Y estos criminales del Clan del Golfo van a seguir cayendo. Vamos a ir liberando al país de todos estos símbolos del mal. Cada vez que caiga un símbolo del mal, triunfa el Estado colombiano. Entonces este es un triunfo de la legalidad. Y quiero hacerle un reconocimiento a la Policía Nacional por el trabajo desarrollado. Quiero hacerle un destacar también el trabajo a la Fiscalía General de la Nación. Trabajaron de la mano, dieron con este bandido y hoy ha caído ese sinvergüenza. Muy bien, en 12.32 cambiamos de tema un nuevo escándalo que está golpeando a la senadora electa Piedad Córdoba, retenida en un aeropuerto de Honduras con casi 68 mil dólares. Pues en diálogo con Redman Noticias, Piedad Córdoba aseguró que el dinero es legal. De acuerdo con información oficial, la senadora electa se encontraba de visita en Honduras desde el pasado 22 de mayo con el propósito de participar en diferentes actividades. La senadora solicitó audiencia el día martes 24 con la presidenta Xiomara Castro con el objetivo de saludarla y fue recibida como amiga y líder política. Aparentemente, Córdoba, tras finalizar su visita, fue requerida por las autoridades de migración de ese país, pues llevaba una suma en dólares cercana a los 300 millones de pesos, como se muestra en estas imágenes. En diálogo con Redman Noticias, la senadora del Pacto Histórico aseguró que el dinero era legal. Tras esta conversación, las autoridades migratorias de Honduras entregaron un comunicado de prensa en el que revelan información diferente a la que la congresista entregó a Redmás Noticias. El Instituto Nacional de Migración informa a la comunidad nacional e internacional que la senadora de Colombia, ciudadana Piedad Córdoba, ha sido provisionalmente retenida para investigación por la aportación de aproximadamente 68 mil dólares americanos que no fueron declarados y que, según lo manifestado, pertenecen a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que se siga el procedimiento de ley correspondiente. Expertos en derecho internacional y penal señalaron qué consecuencias tanto en Colombia como con las autoridades internacionales podría tener, pues se podría configurar un presunto lavado de activos. Quien tiene la competencia para juzgar y eventualmente sancionar los delitos presuntamente cometidos será el Estado de Honduras, esto en virtud del principio de territorialidad, es decir, donde se comete el delito es donde debe juzgarse y sancionarse. Por supuesto, portar dinero en efectivo en grandes cantidades puede ser un hecho indicativo de una actividad ilícita, pero es la Fiscalía quien, en virtud de ello, se encuentra habilitada a llevar a cabo los actos de investigación. Este episodio se suma a los recientes escándalos e investigaciones en los que la senadora electa del Pacto Histórico se ha visto involucrada, como sus ingresos a diferentes cárceles y su presunta relación con el secuestro de Ingrid Betancur y sus nexos con Alex Saab. 12.34 en Colombia, saludamos a esta hora a Alan Alvarenga, director del Instituto de Migración de Honduras, a las 11.35. Señor Alvarenga, gracias por atendernos. Nos escucha, señor Alvarenga. Hola, mucho gusto. Hoy sí, lo escucho claro. Perfecto. Gracias por atendernos acá en Red Manoticias. Cuéntenos exactamente qué fue lo que sucedió con el caso de Piedad Córdoba. El día 25 de mayo, en el aeropuerto internacional de Palmerola, cuando la senadora estaba rumbo a tomar su vuelo a Colombia vía conexión de Panamá, fue a hacer su control migratorio y en la fase de la dirección de seguridad aeroportuaria fue requerido por un agente de seguridad para establecer por qué portaba esa cantidad de dinero y que no la había declarado en su momento oportuno. Razón por la cual pasó una segunda inspección, donde posteriormente el Instituto Nacional de Migración y Seguridad Aeroportuaria remiten las presentes diligencias al ente competente para proseguir con esta investigación, que es el Ministerio Público y la Policía de Investigación. La senadora Piedad Córdoba, señor Alvarenga, dice que ella iba a declarar la suma. Eso entonces, según lo que usted nos relata, no es cierto. Ya estaba en el último control de que él de seguridad aeroportuaria previo a llegar a las puertas para abordar los aviones. Entonces, en su momento ella tuvo que haber hecho la declaración en las oficinas de aduanas de que portaba esa cantidad de dinero. Entonces, en este caso se tiene que demostrar por la autoridad competente si de lo que estamos aquí hablando es una infracción administrativa, que lo que requiere es una pena administrativa o una comisión de un delito que debería ser procesado por el ente competente que es el Ministerio Público. Administrativa, señor Alvarenga, estamos hablando por no declararlo. ¿El otro tipo de delito es que la demostración de la procedencia de esos 68 mil dólares? Nuestro sistema penal es un sistema acusatorio. Es el Ministerio Público que debe, según su línea de investigación y sus hallazgos, preparar un caso y de encontrar mérito presentar un requerimiento fiscal. De no encontrar el mérito para proceder esto de manera judicial, pues quedará como una falta administrativa que se le aplicará una sanción a la misma. Para poder demostrar la procedencia de estos dineros, la senadora Piedad Córdoba, ¿qué plazo tiene? El Ministerio Público ahorita la tiene retenida por un plazo de 24 horas que puede ser prorrogable hasta 72 horas. El Ministerio Público además tiene 30 días para poder formalizar una acusación de encontrar hallazgos y méritos en la causa. Durante este tiempo será el momento que el Ministerio Público tendrá las facultades para poder proceder judicialmente. Claro, pero para proceder judicialmente, el Ministerio Público debe saber cuál es el origen de estos dineros. Si pasados los 30 días, la senadora electa Piedad Córdoba no demuestra la procedencia de estos dineros, ¿qué pasa? Como le digo, nuestro sistema, igual que el de Colombia, es acusatorio. No le corresponde a ella demostrar la procedencia, es al Ministerio Público demostrar si ese dinero es legal o no. Otro tema que se está moviendo es el de los términos, porque usted nos dice que en estos momentos ella está retenida 24 horas. En otros medios de comunicación se habla de que está detenida y ella lo que afirma es que fue requerida. ¿Cuál es la verdad? No está detenida porque no hay ninguna acusación en contra de ella, no existe ningún requerimiento fiscal en contra de ella. Ahorita lo que está pasando es un proceso de investigación administrativa en sede administrativa. Entonces, se encuentra en ese proceso y al encontrarse de los hallazgos de ese proceso de investigación se podrá determinar su condición jurídica posterior. Hablemos de las sumas de dinero, señora Alvarenga. ¿Cuál es la suma permitida que ella hubiera podido llevar normalmente sin tener que declararla? Hasta 10 mil dólares. Creo que esa es la suma estándar que se ha manejado en la mayoría de los países. En la mayoría de los países es hasta 10 mil dólares. Es hasta 10 mil dólares. En estos momentos, usted nos dice, se encuentra retenida Piedad Córdoba. ¿En dónde se encuentra Piedad Córdoba en estos momentos? Por cuestiones de seguridad y que la investigación está en curso, me reservo el lugar donde se encuentra ahorita actualmente. Pues ahí está. Es Alan Alvarenga, director del Instituto de Migración de Honduras. La noticia fue retenida. La senadora electa Piedad Córdoba, electa por el pacto histórico en el aeropuerto, precisamente un aeropuerto de Honduras, llevaba 68 mil dólares. No los declaró. Se procede entonces a hacer esta investigación. El máximo, el estándar que se maneja en distintos lugares del mundo es de máximo 10 mil dólares. Ella llevaba 68 mil. Señora Alvarenga, gracias por atendernos. A la orden. Muy bien, en 12.40 minutos seguimos muy pendientes de esta noticia sobre la senadora electa Piedad Córdoba. En estos momentos, pues, no nos quisieron decir, dice que por temas de seguridad, en dónde se encuentra la senadora. Lo cierto es que está allá, en Honduras. Cambiamos de tema. Un procedimiento policial terminó en un fuerte enfrentamiento entre uniformados y estudiantes en el barrio San Francisco, en Ciudad Bolívar. Alex Gómez, buenas tardes. ¿Qué es lo último sobre este caso? Así es, Jenner. Muy buenas tardes. Pues, lo último es que hace pocos minutos el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, se pronunció por estos hechos. Confirmó que hubo varios uniformados de la policía que resultaron afectados con estas agresiones y con esta reacción que tuvieron los estudiantes de un colegio del sur de Bogotá, pero también anunció investigaciones por posibles abusos policiales. Todos los detalles se los contamos en el siguiente reporte. ¡No más! ¡No más! Batalla campal en el sur de Bogotá. ¡No más! 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 Todo comenzó en los alrededores del Colegio San Francisco de Ciudad Bolívar, en donde vecinos llamaron a la policía para reportar que algunos estudiantes estaban tirando piedras contra una vivienda, una situación que al parecer no es nueva. Los menores del colegio salen, algunos consumen droga, hurtan, se han visto casos de hurto de los mismos muchachos con uniforme. Cuando la policía llegó a la zona, se desató una trifulca entre los uniformados y unos 200 estudiantes. Cuatro jóvenes fueron aprendidos, mientras que un mayor de edad fue capturado. Aunque en algunos videos como este se ve a un uniformado agrediendo a un alumno, la policía asegura que fueron los jóvenes los que se portaron de forma agresiva. Tenemos 12 uniformados lesionados, dos vehículos afectados y tres motocicletas también dañadas. En el marco del procedimiento policial, se pudieron haber cometido algunos casos de abuso. Ya hay iniciada una investigación por parte de la policía para identificar si este procedimiento fue irregular. La Secretaría de Educación rechazó toda forma de violencia en entornos escolares y anunció que este jueves brindó acompañamiento en un plantón y una reunión entre el rector del colegio y la comunidad estudiantil. Y junto a la Secretaría de Salud, las autoridades están verificando el estado de una menor de edad de una alumna de este colegio que habría resultado herida en estos confusos hechos ocurridos anoche. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Muy bien, Alex, gracias. Información en Bogotá a las 12.43. Mientras tanto, también les contamos que el gobierno y la registraduría instalaron la misión de observación internacional para la vigilancia de las elecciones de este 29 de mayo. Estamos ya a tres días. Cintia Pineda, buenas tardes. General y televidentes, buenas tardes. Pues en total son 27 organizaciones a nivel mundial que enviaron sus delegados a nuestro país. Son 180 personas las que estarán observando el proceso electoral del próximo 29 de mayo recibiendo esas posibles denuncias sobre delitos electorales que se puedan presentar durante esta jornada. En este evento, pues estuvo presente el ministro del Interior en representación del presidente Iván Duque y también los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Durante este evento, pues el registraduría nacional habló sobre que no puede decirse ni que hubo fraude el pasado 13 de marzo, ni que está en riesgo las elecciones de este domingo y en ese sentido, pues arremitió contra el presidente del Senado de la República quien ha puesto en duda la gestión de la entidad. Escuchemos lo que dijo al respecto. Hemos tomado la decisión de presentarle un informe a las misiones de observación electoral del ataque sistemático que ha tenido el presidente del Congreso indilgando un fraude electoral inexistente con pruebas totalmente falsas de una fundación que se aprobó por parte del equipo técnico y en el tribunal la inexistencia de esos jurados que votaban dos veces e igualmente de grabaciones que no tuvieron creibilidad y vemos que en nombre, no del Congreso, sino a título de personal ha hecho esas aseveraciones indicando que hubo fraude electoral en Colombia sin presentar ninguna prueba y ya las misiones de observación tienen toda la información frente a esa actuación. Bueno, el registrador nacional también informó que no está descartado que no se vaya a contratar una auditoría internacional y que incluso este proceso podría darse después de las elecciones del domingo. Es por ahora toda la información. Cintia Pineda, Redman Noticias. Muy bien, Cintia. Gracias por su información. Y en Bogotá, la Secretaría de Gobierno instaló el puesto de mando unificado que vigilará las 20 localidades de la ciudad durante la jornada electoral. También se anunciaron varias medidas para este fin de semana. Una de ellas está relacionada con la ciclovía. No se realizará el domingo, volverá el día lunes festivo. El domingo de las elecciones no tendremos ciclovía. El lunes festivo Bogotá sí tendrá ciclovía. La ley seca, tal y como lo anunció el Gobierno Nacional, inicia en la ciudad de Bogotá el sábado a las 4 de la tarde y termina el lunes festivo a mediodía. La restricción a parrillero en la ciudad de Bogotá los fines de semana continúa entre 7 de la noche y 4 de la mañana y las restricciones a las aglomeraciones en las noches continúa entre 10 de la noche y 7 de la mañana. Llega la primera vuelta y RedMás Noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Este 29 de mayo, manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en el portal web redmás.com.co. Siga con nosotros el minuto a minuto de la contienda electoral con las transmisiones de 8 a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde con el mejor análisis de toda la jornada. RedMás Noticias, canales 107, 1007 HD, por la señal de Claro. Mucha atención, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, confirma que pagarán la recompensa de 2 mil millones de pesos por alias Matamba, quien murió tras el operativo de la Fuerza Pública. Dijo además que el delincuente se encontraba reunido con alias Gonzalito, uno de los tres principales cabecillas del Clan del Golfo. Se pagará la recompensa, 2 mil millones de pesos, el anuncio que hace el director general de la Policía. 12 de 47, nos vamos ahora a la ciudad de Cali. Ya hay una respuesta por parte del alcalde Jorge Iván Ospina frente al requerimiento que le hizo la Procuraduría General de la Nación. ¿Con qué objetivo se crearon esos millonarios contratos? Le pregunto a Stephanie Toledo, buenas tardes. Jenner, muy buenas tardes. Efectivamente, los objetivos contractuales de estos convenios entre la Alcaldía de Cali y las empresas municipales tendrían que ver con trabajos que se adelantan en la instalación de Internet en escuelas e instituciones oficiales y también en la intervención de las redes húmedas de la malla vial de la ciudad. Esas fueron las palabras exactas y la explicación que dio el mandatario local cuando se le hizo esa pregunta. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de estos millonarios contratos que superan los 5 mil millones de pesos? Las relaciones entre las instituciones del Estado se tramitan a través de convenios. Si una empresa como lo es en Cali va a tener Internet, por ejemplo, para los niños en un colegio, pues eso se tramita a través de un convenio. Si se va a arreglar una vía donde hay que rehabilitar las redes húmedas, eso se tramita a través de un convenio. Y son convenios habituales, sobre la mesa, completamente responsables, sobre lo que no tenemos ningún tipo de duda. Son en total 18 los contratos entre la Alcaldía de Cali, las empresas municipales y la empresa Caligen, los que estarían siendo interrogados por parte de la Procuraduría General de la Nación. El mandatario local ha indicado que es normal que este tipo de relaciones entre instituciones públicas sean efectuadas a través de convenios para evitar cualquier tipo de inconveniente. Es la información desde Cali para Red Más Noticias con Estefanito Ledo. Pues ahí está la explicación que da el alcalde Jorge Iván Ospina. 12.49, nos vamos ahora a Barranquilla. Las autoridades allí pusieron en marcha un plan de recompensas con las que buscan desarticular las cuatro estructuras criminales que delinquen en la capital del Atlántico. Además de dinero, ofrecen beneficios judiciales a los miembros de estas bandas. Kimberly Martínez, las saludo. Buenas tardes y adelante con toda la información. Jener, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y los televidentes. Pues el objetivo de este nuevo plan de recompensa, han dicho las autoridades, que es poder desarticular a estas cuatro grandes estructuras que delinquen en Barranquilla y su área metropolitana. Los costeños, los rastrojos, el clan del Golfo y los rastrojos costeños. Entonces, además de dinero, están ofreciendo beneficios judiciales para que los mismos miembros de estas estructuras entreguen información o material probatorio que permita desarticularla. Ya no van solamente por las capturas de los cabecillas, sino para poder desmantelarlas completamente. Con esas pruebas pueden obtener beneficios judiciales para no tener que pasar tiempo en la cárcel y al mismo tiempo dinero, hasta 50 millones de pesos si nos ayudan a desarticular células o bandas delincuenciales completas. Hasta 5 millones de pesos por información que nos resulte en la terminación de un hoya de vicio o en la captura de varios delincuentes. Le estamos pagando y le estamos ofreciendo beneficios judiciales a los delincuentes para que nos den información de sus secuaces. Desde septiembre a la fecha, las autoridades han logrado capturar a 342 personas pertenecientes a estas estructuras, pero aún dicen que hay 350 miembros activos. Sin embargo, han dicho que en los próximos días iniciarán la captura de por lo menos 130 personas que ya tienen individualizadas. Esta es la información que registramos por el momento desde Barranquilla. Kimberly Martínez para Redmás Noticias. Kimberly, gracias desde La Arenosa. Tras la polémica carta que buscaba excluir a las hijas del alcalde Quintero del colegio donde estudian, pues hablamos con las directivas de la institución para conocer a fondo cómo se va a actuar ante este tema que sigue generando reacciones, sigue generando revuelo. Santiago Ocampo, buenas tardes. Y qué dejen a las directivas del colegio. Jenner, televidente, buenas tardes. Mire, precisamente sobre esas reacciones hace pocos minutos se conoció una reacción, valga la redundancia, de la asociación de padres de esa institución rechazando la carta que generó tanto revuelo y que según lo que allí la realizaron va en contravía de los valores de la institución y la presencia de las hijas del alcalde Daniel Quintero. ¿Qué piensa la institución y cómo se desarrolla esta polémica? Los detalles en el siguiente informe. La polémica carta no gustó en la directiva del colegio alemán de Medellín. Dicen que va en contra de los principios y la filosofía de la institución. No juzgamos a un joven por lo que dice o que hace el padre. Buscamos cómo desarrollar la personalidad de cada uno de nuestros 1,100 estudiantes según nuestra filosofía para que puedan manejar, digo yo, vivir en sociedades muy diversas. Sumado a esto, la rectora resaltó la forma como actuaron 80 alumnos que realizaron una carta rechazando lo sucedido e insistiendo en que se perjudica la educación de una niña de prekínder con asuntos políticos. Vamos también a sentarnos con los padres para dialogar, para explicar, para sensibilizar. Vamos a hacerlo, pero nuestro primer enfoque siempre son los estudiantes. En este sentido, estamos de verdad orgullosos de la carta que han escrito algunos de nuestros estudiantes. Mientras tanto, por el lado del alcalde Quintero, la esposa Diana Osorio señala que le preocupa la seguridad de sus hijas y que no le interesa saber quiénes realizaron la carta. Para nosotros es muy triste, no solamente por nuestras hijas, sino por todos los niños y niñas del país que pueden ser objeto de discriminación simplemente porque sus padres no logran tramitar sus diferencias y sus conflictos en casa y pueden ser transmitidos a través de sus hijos. Recuerden que el bullying que empieza en los colegios es porque también comienza en el hogar. Finalmente, ante este revuelo, se suman las palabras del embajador de Alemania en Colombia, quien destacó la respuesta del colegio alemán, donde se rechaza la carta que insta a la exclusión de los menores por condiciones políticas de sus padres. Por ahora, la familia Quintero Osorio no tomará acciones legales contra los que firmaron esa carta. Además, las hijas del mandatario continuarán vinculadas con esta institución. Desde Medellín, Redman Noticias, Santiago Ocamposero. Muy bien, Santiago, como debe ser, una cosa son las diferencias políticas, pero no por eso los hijos tienen que pagar las consecuencias. La alcaldía de Bogotá anunció que en diciembre las 351 mil bombillas que iluminan la ciudad serán de tecnología LED. La luz blanca tiene un ahorro del 48% en comparación con las bombillas amarillas. Además, su vida útil es más larga, pues alcanza hasta los 15 años. Con el plan se busca iluminar parques, vías principales y ciclorrutas y mejorar así la seguridad. El reto es instalar de aquí a diciembre 55 mil luces LED. Esa luz amarilla era más cara, más contaminante y menos iluminante. Mientras que esta blanca es más baratica, nos toca cambiarla menos, dura más, contamina menos porque es que ese sodio de la amarilla además contamina el medio ambiente. Recorrido por el mundo, cientos de personas se reunieron en Ubaldi, en Texas, para recordar a las 21 víctimas del tiroteo mortal en una escuela primaria local. En una entrevista con el diario británico Daily Mail, la madre del atacante dijo estar sorprendida por los actos de su hijo y admitió que era una persona solitaria, pero no violenta. Entre nostalgia y mucho dolor, así recordaron los residentes de la ciudad de Ubaldi, en Texas, a los 19 niños y dos profesoras que fueron asesinados en un tiroteo. Lloré mucho y lloré mucho hoy y ayer. Es posible que llore un poco más aquí mientras hablamos. Es posible que llores porque nuestros corazones están rotos. Estamos devastados. Cerca de mil personas se reunieron en la arena de rodeo donde tuvo lugar una vigilia. Muchas de ellas lloraron y se abrazaron. Otras llevaron algún recuerdo de sus familiares fallecidos. Adriana Reyes, madre de Salvador Ramos, autor del ataque, habló por primera vez en las últimas horas al diario británico Daily Mail. Allí aseguró que está rezando por las familias de las víctimas y por los niños inocentes que murieron el pasado 14 de mayo a manos de su hijo, de quien aseguró está sorprendida por sus actuaciones, pues aunque se mantenía solo y no tenía muchos amigos, no era un joven violento. Declaraciones que fueron respaldadas por el abuelo de Ramos, quien afirmó que su nieto había sido un adolescente tranquilo que pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación. Aseguró además que no tenía idea de que Ramos había comprado dos rifles de largo alcance la semana pasada, pues de haberlo sabido hubiese informado a las autoridades. Terrible tragedia. Las fuerzas rusas continúan su fuerte ofensiva en el este de Ucrania. En las últimas horas se registraron ataques en al menos 40 asentamientos en la región del Donbass, que intenta ser tomada por completo por parte del ejército ruso. El enemigo tiene la ventaja en este momento, tanto en aviación como en artillería, pero estamos haciendo todo lo que podemos. Los combates en la región del Donbass están en su máxima intensidad. Según las autoridades ucranianas, los rusos están asaltando oposiciones en varias áreas simultáneamente. El enemigo utiliza sistemas de cohetes tácticos, aviación y artillería. La situación es difícil y hay signos de escalada. El enemigo ha utilizado todos los recursos para capturar nuestro territorio y rodear nuestras fuerzas. La lucha ha alcanzado la máxima intensidad. El enemigo ataca nuestras posiciones en diferentes puntos simultáneamente. Nos espera una etapa muy difícil y larga de la lucha. Y es que según un estudio publicado por la revista Newsweek, Rusia ha disparado más misiles en Ucrania que otro país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aseguran los más de 2.000 proyectiles lanzados y los escasos resultados de la ofensiva muestran que el Kremlin no ha podido aprovechar su abrumadora ventaja numérica para tomar el control por completo del territorio ucraniano. En el Foro Económico Mundial, el canciller alemán Olaf Scholz aseguró que está convencido de que Rusia no ganará la guerra, pero advirtió que Vladimir Putin no negociará seriamente hasta que se dé cuenta de eso. Putin no debe ganar esta guerra y estoy convencido de que no la ganará. Ya no logró todos sus objetivos estratégicos. A la toma rusa de toda Ucrania parece más lejana hoy de lo que estaba al principio, sobre todo debido a la impresionante resistencia del ejército y la población ucraniana. Entre tanto, luego de que Rusia anunciara que otorgará pasaportes a residentes del sur del país, el presidente Volodymyr Zelensky recibió en Kiev a la primera ministra de Finlandia, quien mostró su apoyo a los planes de Ucrania para convertirse en miembro de la Unión Europea. España aseguró que logró obtener la secuencia completa del genoma de la viruela del mono tras el análisis de 23 pacientes. Se trata de una de las más completas que se han obtenido hasta el momento y que confirma que los brotes del virus son del linaje menos maligno. Investigadores del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, realizarán ahora análisis filogenéticos para conocer la relación entre las muestras españolas y las de otros países, para así poder obtener datos sobre su comportamiento y comprender mejor su origen, circulación y difusión. Tragedia en Senegal, al menos 11 bebés recién nacidos murieron tras un incendio en un hospital. Los informes iniciales sugieren que la tragedia ocurrió por un cortocircuito en la unidad neonatal de un establecimiento inaugurado hace poco tiempo. El incidente ha provocado una ola de indignación de la ciudadanía por el estado de la provisión de atención médica en el país, que cuenta con graves deficiencias en el sistema sanitario desde hace años. Esta situación es muy deplorable. Imagínate que un incendio haya matado a tantos bebés por la falta de organización y la irresponsabilidad de las autoridades del hospital. Y a la una en punto de la tarde les traemos la imagen del día. Una impresionante embarcación con 800 migrantes haitianos que se dirigían a Estados Unidos. El barco que llevaba a bordo casi el doble de lo que podía soportar tuvo que recalar de emergencia en Cuba. Las imágenes son realmente impresionantes. Los haitianos aseguraron que pidieron ayuda con señales luminosas después de ser abandonados a la deriva por su capitán. Se trata de uno de los grupos de migrantes más grandes que se han visto en aguas del Atlántico en lo que va del año, en medio de un éxodo cada vez mayor desde Haití. Un país golpeado por una fuerte crisis económica y también una fuerte crisis de seguridad. Muy bien, llegamos al final de esta emisión del mediodía de Redesma Noticias. Ya lo saben, nos reencontramos en nuestra emisión central a las 7 de la noche. En Colombia pasan muchas cosas, así que hay que estar bien informado. Conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Nos vemos en horas de la noche. Gracias. 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 Gracias.